Gracias por suscribirte. Princesa Eugenia. Sarah Ferguson revela la fecha del parto. La princesa Eugenia y su marido Jack Brooksbank están a punto de dar la bienvenida a su segundo hijo. Ya son padres de un niño llamado Ogast. Sarah Ferguson no ha querido guardar el secreto por más tiempo. Durante una entrevista, la duquesa de York dio una pista sobre la fecha prevista del parto de su hija menor, la princesa Eugenia. Esta última anunció el pasado enero que esperaba su segundo hijo con su marido Jack Brooksbank. Casados desde 2018, ya son padres de un pequeño Ogast. Es solo cuestión de días que la familia crezca. Si el sexo del bebé no ha sido revelado, la fecha de nacimiento está cada vez más clara. Todavía no sabemos si es un niño o una niña. Pero el bebé nacerá a finales de mayo, creo, se lee en Hola. Así que será en cualquier momento, dijo Sarah Ferguson. Pocos días después del anuncio del embarazo, la ex esposa del príncipe Andrés compartió su alegría en las redes sociales, declarándose en el cielo de las abuelas. Del brazo de su marido Jack Brooksbank, la británica de 33 años participó en la coronación del rey Carlos III. Al día siguiente, también participó en los festejos del gran almuerzo, que se organizan por todo el país. Se trata de una oportunidad para que la familia real disfrute de las multitudes. En compañía de su hermana mayor, la princesa Beatriz, lució su redondísima barriga. También se la vio cerca de Kate y Guillermo con el príncipe Jorge y la princesa Carlota disfrutando del concierto de Windsor.